Es importante además aclarar que si bien la empresa IG Blue ha estado desde el 2018 recorriendo todos los medios de comunicación reuniéndose con concejales, con otros alcaldes, con presidentes de juntas de vecinos, en ningún momento sino hasta este año ha hecho una presentación formal de su propuesta al gobierno autónomo municipal de La Paz.